La tercera conferencia del día de hoy Bueno chicos, vamos a comenzar entonces con la tercera conferencia del día de hoy. Nos acompaña Eiji Hiroi, artista, ilustradora, conocida por el arte, de distintos videojuegos de SNK, particularmente Final Fury por ejemplo, uno de aquellos. ¡Adelante! Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo voy a hacer la primera pregunta, para romper el hielo. ¿Qué le pareció Santiago? ¿Qué le pareció Chile? ¿Qué tal el calor? ¿Le sorprendió el calor el día de hoy? El Chile de mixto es muy verde, y me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Qué le pareció? Me gustó mucho. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, la primera impresión le llamó mucho la atención que había tanto verde en Santiago, y esta yo creo que va a mencionar mucho sobre una caminata que tuvimos ayer, y comentaba que era muy rico, que de repente había muchas sombras donde voy a estar caminando, pero que sí, hacía mucho mucho calor y dentro de eso una de las cosas que le gustó mucho siempre quiere probar las cosas típicas de Chile y había un carrito en el mundo con un vecino y por supuesto dijo me encantaría probarlo y con el fuerte calor que hacía encuentra que es una bebida que refresca mucho y le trajo mucha energía así que estaba muy feliz de haber probado eso Hola, Sato Emi, desde Fai TV, mi pregunta es sabemos sobre su diseño para Samurai Shodo yo quería saber cuál es su diseño característico y además cuál es su personaje favorito el tipo de capítulo 2 la primera que me ililia la primera vez que me parezco mi muy爱 aquí en el católico la primera vez que vos me lo pusieron y me los cuédo que me gusta que me gusta me gusta Es muy importante. Pero... ... 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 Bueno, el personaje favorito es Haoha, pero por otro lado también, cuáles son las cosas en las que se enfoca, cuál sería su sello, su estilo, es realmente enfocarse en que cada dibujo de cada personaje tenga esa personalidad en el diseño, por ejemplo en Jaó Manú ellos se imaginan que quizás no se ha bañado en un mes, que tenga un público que esté un poco sucio, quizás un poquito bien sudado o quizás o Charlotte quizás sea un personaje con más feminidad pero al mismo tiempo fuerte que eso se transmita con el dibujo la personalidad y las características que pueda tener ese personaje con el estilo que está haciendo eso es como lo que más se enfocaría Hola, hola, hola Hola, hola Mr. Panakler me gustaría saber qué ha sido que le llevó a impulsionar en el mundo de la actuación y cuáles son sus principales inspiraciones No, no sólo así El objetivo de la SMPK es el Dragon Ball Dragon Ball es un amigo de los amigos que le llamaba que le llamaba que le llamaba a ser un amigo que le llamaba a un amigo de los amigos que le llamaba ha sido muy divertido que le llamaba Es el que no, que no quita antes. Eso no es para lo que es el perfil de antes. Eso no es para lo que es el perfil de antes. Eso no es para lo que es el perfil de antes. Eso no es para lo que es el que no quita antes. Bueno, vamos por la primera parte. Yo creo que ahí quizás me explicó más un poco un lado de por qué siguió el camino de S&K. Es como artista. Que en primer lugar siempre me gustó, Dragon Ball mencionó ahora, pero también tenía un amigo muy cercano que jugaba mucho a Street Fighter 2. Y mientras un día que estaban jugando, al lado está una consola de S&K. Y bueno, ahí empezó a conocer los otros juegos, le empezó a llamar mucho la atención el estilo y se fue metiendo más por ese camino más que otros. Y ahora voy a responder la segunda parte. Sí. 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 En el caso de la ciudad de Utsuma, en el periodo de una de las películas de la ciudad, donde se viva la tienda, y en el Utsuma, en el estudio de la ciudad de Utsuma, en el momento de una vez que 1 hora de descarga de tenerlos. Y en el lugar donde se viva el y los coches en un刀, y en el lugar como uno de los coches, que si uno de los coches en el interior, O sea, en el momento en que hay un gran mensaje, y en el momento en que tiene un gran mensaje, que tiene un gran mensaje de dibuja. Lo que hubo jugado en la escena de la escena, como siempre, en la escena de la escena, y lo que me ha gustado. Es muy divertido. un personaje cuando tiene un katana de lado, si camina normal o camina un poco distinto, o si tiene un personaje que puede ser que tenga un parche en el ojo cuando come un tango, por ejemplo, si le va a costar, tiene que usar la mano izquierda o derecha. Preparar todos esos detalles y compartiendo con la gente, mirando todo lo que estaba pasando, fue una distancia que fue sumamente entretenida para él. Siguiendo un poco con la pregunta, quiero saber ¿Cuál es el primer juego de su participación que le ha dado más orgullo y por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.